¿Cómo me voy a negar a esa sonrisa que me tiene loca? Y me haces suspirar, pero que tonta soy por ilusionarme sabiendo que no me amas Pero es que soy adicta a ti, de tu lado no me quiero ir Y son esos besos y esas caricias lo que me llevan al éxtasis Pero es que soy adicta a ti, de tu red no puedo salir Aunque sea un engaño y me hagas daño, yo quiero estar cerquita a ti Por favor, no te alejes de mí Rafa Lacutir, el compositor del sentimiento Es que cómo alejarme, aunque me hagas daño Soy esclava de tus besos, víctima de tus engaños Pero que tonta soy por ilusionarme sabiendo que no me amas Pero es que soy adicta a ti, de tu lado no me quiero ir Y son esos besos y esas caricias lo que me llevan al éxtasis Pero es que soy adicta a ti, de tu red no puedo salir Aunque sea un engaño y me hagas daño, yo quiero estar cerquita a ti Por favor, no te alejes de mí Y es que soy adicta a ti, de tu lado no me quiero ir Y son esos besos y esas caricias lo que me llevan al éxtasis Pero es que soy adicta a ti, de tu red no quiero salir Aunque sea un engaño y me hagas daño, yo quiero estar cerquita a ti Por favor, no te alejes de mí Dios, no te alejes de mí